Bueno, la valoración del partido, bueno, como sabía, fue un partido de muchísima intensidad, de un equipo que, como el Inensi, que venía con el agua de Fueyori, que ha metido mucha intensidad desde el principio, no le ha tenido la cara al partido. Nosotros habíamos acabado de salir con la intensidad, apretándole, y nada más hacer el partido, esa primera ocasión que ellos han tenido, nada más empezar, de Juan Pé, el tiro al pote, bueno, pues nos ha atenazado y más, nos ha entrado ese miedo que habíamos hablado de llevar nosotros la iniciativa. No ha podido ser, a pesar de eso, en primer tiempo hemos tenido alguna situación muy clara de gol, como la de Juan Fra, se planta del antepotero solo, pero bueno, no estaban saliendo las cosas fijas como nosotros queríamos, perdíamos el balón con muchísima facilidad. Y el segundo tiempo, donde creo que hemos mejorado muchísimo, donde ya sí que hemos tenido más el balón, ha intervenido hombres como Curro, que son importantes, sobre todo a la hora de la creación, y el partido ha estado mucho más, mucho más igualado. Ha habido alguna situación clara de gol, por ambas partes, y bueno, al final creo que el resultado justo no es por lo que se ha cogido bien en el interno del juego. Habla de que es un resultado justo, pero ¿está satisfecho con lo que han visto? No, no, satisfecho no, porque a mí me gusta ganar, a mí me gusta ganar, y cuando no gana, pues estoy contento. Pero cuando el partido no es bueno y no puede ganar, pues me gusta empatar y sumar puntos. Aquí lo que se trata es de llegar lo más imposible a esos 45 puntos, y ahora estamos más cerca. No es el resultado que a mí me hubiese gustado, no lo hubiese firmado al principio del partido, pero es el que hay, y no podemos tener nada que corregir, tenemos que mejorar, seguir trabajando y nada más. ¿Crees que ha habido demasiadas concesiones en defensa en la primera parte? Creo que nos han puesto en muchos problemas, es un equipo, ya lo habíamos dicho en la previa, es un equipo que llama la atención la posición en la que se encuentra en la tabla, porque es un equipo, como lo habéis podido ver, que tiene jugadores muy desequilantes, es un campeón futbolista que te crea mucho peligro, lo habéis podido ver hoy, tienen a Madrid, tienen a Canario, que lo tiene a firmar Cácero y lo han cedido, han firmado Zamorano, es decir, es un equipo que tiene muchas posibilidades, que crea muchas ocasiones en todos los partidos, ha creado muchas ocasiones, pero por lo que sea no las están decidiendo, no les está buscando decidir, y al contrario pues están encajando mucho vos. Bueno, estamos contentos con el punto, después de ver el partido, pero claro, a mí me hubiese gustado, el resultado hubiese sido otro y haber jugado mejor, creo que podemos mejorar, siempre lo digo, creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas, hay que trabajar este año, le toca trabajar muchísimo. ¿Te has sentido evolucionando las bajas? Bueno, pero son las que hay, y no sirve de nada acordante de los jugadores que no están, tenemos una plantilla amplia, hay más jugadores, y es una oportunidad, yo siempre lo digo, es una oportunidad para los jugadores que disfrutan de menos minutos, el poder ganarse el partido, y que el equipo compita, ¿no? Hoy nos hemos enfrentado a un buen equipo, como he dicho, que viene en una situación difícil, y que en ningún momento lo he visto atenazado, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer, y bueno, yo hemos peleado el partido, y con eso me quedo. ¿Crees que ha acertado en el cambio de casi…? Sí, totalmente, totalmente, se ha podido verlo. Sí que sí, tengo que escuchar mucho de otros servidores, pero bueno, después ha habido una situación que se queda delante del portero solo, las ganabas le han dejado, han creado problemas en los centrales, en esta ocasión creo que es el resultado del cambio, hay veces que se equivoca y otras veces que aceptes, creo que en esta ocasión es más cercano. ¿El servidor de interperdo que ha sido más por la marcha de Juanfranc que por la entrada de Cádiz? Bueno, no sé, pero me da igual, quiero decir, que el público tiene todo el derecho de duda, de opinar. Creíamos que ese era el cambio, y lo hemos hecho, y bueno, como digo, un jugador que incomoda muchísimo a los centrales, que les ha sacado falta, que se ha plantado delante del portero solo, es decir, creo que en ese sentido hemos estado bien.